Yo, tengo Calderón, un man, un bandolero Aunque digan que soy, cuando te doy Te doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Vigo a seguir con mi tumbao, y con mi solo colorao Con mi tatuativa, ustedes no me lo han dado Oye, a mi me importa poco lo que se diga que indica